HACE TIEMPO, EN CUESTIÓN DE DOS AÑOS EN LAS REDES SOCIALES EMPEZARON A HACERTE MUCHO BULLING, O SEA, ERAS COMO LA QUE HACÍA LOS CHISTES MALOS, LA QUE NO PENSABA DEMASIADO, LA QUE NO ANALIZABA, Y SORPRENDENTEMENTE, Y CON UNA GRAN INTELIGENCIA, LE DISTE LA VUELTA, Y DICISTE, POSÍ, QUIÓ BULLE. SÍ, A LAS SITUACIONES ASÍ, SOBRE TODO DE BULLING, HAY QUE ENFRENTARLAS Y REÍRTE. Y ES QUE NINEL HA SIDO EL CENTRO DE INNUMERABLES BURLAS POR ALGUNAS DE SUS POLÉMICAS DECLARACIONES Y MENSAJES EN REDES SOCIALES, PERO YA LES HA SABIDO SACAR PROVECHO, CON CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, DONDE SE BURLA DE SÍ MISMA, BOSTRANDO LA IMAGEN DE UNA MUJER TONTA, POR LAS QUE HA RECIBIDO MUCHO DINERO, PERO NADA COMO LAS BURLAS DE SUS PROPIAS COLEGAS DEL MEDIO ARTÍSTICO. LOS ENEMIGOS Y LOS AMIGOS, TÚ TIENES AMIGOS EN ESTE NEGOCIO? SÍ, POCOS, PERO SÍ. POR EJEMPLO, YURY TE QUIERE MUCHO. AH, YURY, YURY FUE MI PASTORA MUCHO TIEMPO. GLORIA TREVY HABLA. ADORADA, ADORADA, TAMBIÉN LA QUIERO MUCHO, LA ADMIRO. PERO EN CAMBIO, NIURKA NO TE QUIERE. O SEA, YO NUNCA TE HE OÍDO HABLAR MAL DE ELLA. NI ME OÍRÁS, COSA DE ELLA. TÚ TIENES ALGÚN PROBLEMA CON ELLA? NO. PORQUE ES MUY DIFERENTE QUE ALGUIEN TENGA UN PROBLEMA CONTIGO A QUE TÚ TENGA UN PROBLEMA CON ALGUIEN. PERO TE MOLESTA QUE SE REFIERA DE MANERA PEYORATIVA DE PRONTO A TÍ? SILICÓN, SILICÓN, VIÍ EN SILICÓN ASESINO, NI NECÓN DE SILICÓN. AHORA SÍ QUE CADA QUIEN VE POR SU ESTILO. PERO A TÍ ELLA NO TE MOLESTA. NO SÉ QUÉ RESPONDER A TU PREGUNTA, NO ES ALGO QUE OCUPE MI CABEZA, NI ESTÁS VIENDO TODOS LOS PROBLEMONES QUE TENGO, TENGO PARA COMPRAR MÁS PLEITOS, NO, MI AMOR, YO PASO, AHORA SÍ QUE COMO DICEN EN LA HORA DE TEATRO, LUZ Y BENDICIONES. ¿TÚ HAS PENSADO EN ALGÚN MOMENTO EN DEJAR DE ESTAR EN EL ESCENARIO? SÍ, CUANDO EXTRAÑO A MIS HIJOS, CUANDO EXTRAÑO A MI HIJO, CUANDO DE REPENTE TENGO FAMILIA EN TABASCO Y HE TENIDO 3 DECESOS ESTE AÑO Y NO HE PODIDO IR A ACOMPAÑAR A MI FAMILIA, EN ESOS MOMENTOS DIGO, BUENO YA, MEJOR ME VA A DEDICAR A VENDER FAJAS O A OTRA COSA, PERO NO, ES ALGO QUE ME GUSTA DEMASIADO Y TENGO MUCHOS PROYECTOS Y MUCHAS COSAS Y ME RECOMPONGO Y SIGO ADVENTO. DESDE QUE NACIÓ SU HIJO MATÍAS, HACE POCO MÁS DE DOS MESES, MARJORIE DE SOUZA Y JULIAN GIL HAN ESTADO EN MEDIO DE RUMORES DE SEPARACIÓN Y FUENTES CERCANAS A LA PAREJA CONFIRMARON A SUELTA LA SOPA QUE SU RUTURA